Gracias por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Anandrea Villa Camacho y desde hace 12 años estoy en Sol 106.5, la más interactiva. La producción de este programa es de la mano de Jennifer Peguero y llegamos a ustedes gracias a la magia del grupo RCC Media. Jennifer Peguero, a propósito vamos a decirle a la gente nuestras frecuencias, cómo conectar con nosotros y lo que tenemos en el día de hoy. Muy buenas tardes para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de la magia de Sol FM 106.5, la más interactiva. Recuerden nuestras diferentes frecuencias, 106.5 para Santo Domingo e Higüey, 92.1 para el Cibao, 94.7 surieste y 88.5 en Samaná. Recuerden también que pueden seguirnos a través de las diferentes cuentas de redes sociales, arroba Trátame Bien Radio, Andrea B. Camacho, Sol FM y en YouTube puede buscarnos también como Sol FM y ahí van a ver todos los contenidos por bloque. Hoy tenemos un tema sumamente interesante e invitada, sumamente especiales. Entonces, adelante, señora Andrea, ¿con quiénes contamos hoy en este plato fuerte? Bueno, hoy esta parte del TIN, como digo yo, el TIN Trátame Bien, Nilka Castro, psicóloga, como cuatro maestrías, porque yo no puedo decirle cuántas veces ya no se cansa de estudiar. Nilka, ¿qué tú estás haciendo una maestría? Estoy en una, estoy en una, estoy en una. Tú ves, yo no me equivoco, no me equivoco. Hay dos amigas tuyas, con usted la mezcla, Nilka y Tania. Pero Dios mío. Ay, la pona de la María no es esta. Se pararon las aguas, Nilka Castro. Falta Víctor aquí. Bueno, lo primero es buenas tardes a todos los, la familia de Trátame Bien, porque esto es como una familia. Muy buenas tardes. Y hablando de familia, ¿verdad? Ajá. Hoy tenemos el cumpleaños de la familia. Sí. Hoy Víctor está de cumpleaños y desde aquí les abrazamos, le deseamos lo mejor y esperamos que este nuevo año sea un año cargado de alegría, de salud, de bendiciones, sobre todo que todo lo bueno te encuentre. Ay, Víctor, te amamos. Que todo lo bueno te encuentre. Te amamos, Víctor Medina, Jennifer Peguero. Víctor Medina, que te encuentre, como dice Nilka, y que te suelte nunca. Víctor Medina, para ti, salud, fuerza y paz. Víctor, no, a Víctor, a Víctor se le quiere. A Víctor se le quiere. Y yo, señores, miren, yo estoy utilizando una nueva aplicación. Y aquí va, Víctor, te amo demasiado. Después de Julio Valentín, te dejo agua y Arturito, eres uno de los hombres que más amo. Ay, qué bonito. Le quedó bonito. Me quedó bonito eso. Bueno, señores, y siguiendo con el programa, según me dice producción, tenemos también, Nilka y yo, hoy una tripleta que también completa el team en el día de hoy. Dilo tú. Bueno, yo estoy feliz con el tema, con la invitada, con estar aquí. Hoy tenemos a Álvida Segura. ¡Sí! ¡La mera! ¡La mera! ¡La mera! ¡La que más rinde! ¡La mera rinde! ¡Ella rinde! ¡Párate ahí, por favor! ¡Párate aquí! Álvida Segura, la de párate ahí. ¡Ella se va a parar! ¡Ella se va a parar! ¡Párate! 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 ¡Nunca, nunca! Sí, me paré aquí en Sol 106.5, decirles que durante casi un año y medio estuve en Sol, en el programa Víctor en Vivo, todos los lunes, haciendo mi sección sobre párate ahí. Entonces, estoy en mi casa y estoy feliz y estoy alegre de estar aquí y de poder compartir este tema, que es como una extensión de lo que hablamos, o Nilka y yo en un café, o Ana Andrea y yo en la terraza de su casa. Tú y Nilka fueron las culpables de este lío. ¡Ah, ok! ¡Estamos aquí, estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Feliz de poder compartir este tema con ustedes! Señores, el tema de hoy, casarse, un compromiso social, pregunto yo. ¡Ay, Dios! Pregunto, Nilka. Mira, el matrimonio es una cosa interesante, porque la vida, yo creo que una buena opción o una buena decisión que la humanidad ha hecho es el tema de caminar acompañada, porque el ser humano es social. Y en ese caminar acompañado, el matrimonio es una manera de caminar acompañada, ¿verdad? Y es bueno caminar acompañada. Ahora, el tema es, ¿me caso verdaderamente para acompañar y que me acompañen? ¿Verdad? O, o, ¿es por presión? Porque hay que casarse. Porque hay que casarse. Por compromiso social. Por compromiso social. O, a veces, como una salida también de encontrar de como la realización fuera de mí misma. Fuera de mí misma. Entonces, este es un tema bastante interesante porque, por ejemplo, yo que soy soltera y que tengo la bendición de contar... Perdón, perdón, Nilka, perdón que te interrumpa. Somos. Somos. Aquí, en esta cabina, somos. Tenemos muchas amigas de ese club. El club de las solteras. Que yo me entere, Alvida, lo está. Sí, 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 sí. Somos solteras. El club de las solteras. El tema de la soltería es el tema de cómo se lleva la soltería. Y, por ejemplo, en un país como el nuestro, mucha gente me ha preguntado en múltiples momentos, y tú no te sientes presionada. Y yo le digo, bueno, yo no sé si es que yo vengo de una familia rara, o la gente me ve tan rara, o las amistades mías son tan raras, que muy poca gente... Yo he sentido muy poco la presión social del tema casarse. Y yo creo que eso tiene que ver con una convicción que yo tengo. Sí, es una convicción, una convicción que también tuve yo, pero no corrí con la misma suerte. ¿Por qué? Y hay muchas, muchas chicas, mujeres, es bueno que sepamos esto. Es bueno como ponerlo en ese contexto, ¿no? Empezando por la canción, casi 30, cuando tú te vas llegando a los 30, ya comienza esa presión, no solo social, también familiar. Y esa carga familiar te carga. Ahora, cuando tú tienes una convicción firme, también valores firmes, tú no aguantas presión. Entonces tú comienzas a hacerla rara, porque toda aquella mujer, chica, joven, que ya está en los 25, los 26, que comienzan a presionarla, y ellas dicen, no, ¿y qué después? ¿Y cuándo es? ¿Cuándo vienen los hijos? ¿Cuándo viene el matrimonio? Llega una etapa inclusive que te dicen, mira, ten los hijos aunque tú no te cases, aunque tú, con el primero que aparezca. Óyeme, tú dices, óyeme, ¿cómo cambian los tiempos? Pero aquí voy, miren. Entonces, comencé a analizar este tema, Ana Andrea, a raíz de que tenía una compañera que ella vivía, trabajaba, era docente, en una de las universidades de clase media alta, ¿no verdad? No verdad, de este país. Y ella decía cómo terminaba en la tesis y era de una vez planificando la boda. Y yo decía, en serio, en este tiempo, y ella me decía, Álveda, tú eres la rara. ¿Qué esperaste después de los treinta para casarte? Y todavía en la veintena tú decías, no, pero es que yo me voy a casar después de los treinta. Digo yo, ¿de verdad? Me dice ella, sí, chicas de veintidós, veintitrés, veinticuatro años. Y yo digo, bueno, es que la veintena para mí es para estudiar, trabajar, hacer maestría, tener novios, novios, se lo dije en plural, sí, ¿por qué no? No, ¿verdad? Y viajar, y viajar, luego los treinta, tú estás más madura, no solo tú, sino también tu pareja, se sabe más que se quiere y todo eso. Sin embargo, esa no es la realidad. La gente sucumbe, las mujeres sucumben ante esa presión social. Te tienes que casar por algo que dijo Nilka Castro. A ver, tú nos dijiste afirmación, fue como, estoy realizada, siempre y cuando me case, nazco, crezco, me multiplico y muero, ¿verdad? Siempre y cuando me caso. Para multiplicarme. Exactamente. Y no solo eso, también para cumplir socialmente. Hoy en Instagram yo hice mi tarea, yo puse que venía para acá y puse un contrato, el matrimonio, un compromiso social, y puse una, una elección de vida, porque que se sepa, este programa no está en contra del matrimonio, ojo con eso. No, por eso yo empecé diciendo que el matrimonio es una compañera. Exactamente. Y que es bueno el matrimonio. Y que es bueno el matrimonio. Buenísimo. Y tener un compañero es bueno. Pero eso tú también tienes que elegirlo. Siempre y cuando el compañero sea bueno, pongo yo la cotación. Ah, bueno también. Pongo yo la cotación. Siempre y cuando sea mutuo y sea sano, yo creo en el amor. Yo creo en el amor, yo creo en el matrimonio, yo creo en la pareja, todo eso, pero bueno. Y muy bueno. Y muy bueno. Porque si no, no. Si no, ahí no hay. Y sin presión. O sea, yo recuerdo un novio que me ofreció casarme, ¿no? Me propuso matrimonio. Y yo antes de responderle que yo hice, yo me fijé a 10 años con esa persona. ¿Cómo yo iba a estar a 10 años con él? Hagamos ese ejercicio. Es mi llamado el día de hoy. Hagamos ese ejercicio. Vamos a vernos a futuro. Esa es la pareja. No, porque me decían cosas como esta. Ojo, no solo los amigos, también la familia. Cuenta. Es realizado. Es un hombre que tiene casa. Es un hombre que tiene carro. Es un hombre que tiene buena posición. Se proyecta, proyecta, futuro. Exacto. Le va a ir bien. No, es inteligente. Es un hombre bien portado. Y por todo eso yo voy a ser, por todo eso yo voy a ser feliz. Tiene una buena familia. Tiene una buena familia. Sin embargo, el que él sea bueno y que yo sea buena, no significa que tengamos que ser pareja. Bueno, yo le quiero decir algo a eso que dice Álvida. Yo digo que ni el amor, ni la fidelidad, ni que sea bueno es suficiente para tener una buena pareja. Que son como las tres cosas que las personas más esperan en una pareja. Que son buenos padres también. Que me ame, que me sea fiel y que sea una persona buena. Nos fuimos para la calle. Buenas tardes. Hola. Necesitamos retorno. Comentando. Disculpe, disculpe que no le estábamos escuchando. ¿Puedes repetir, por favor? Estaba escuchando a las jóvenes hablando sobre cómo muchas personas sucumben a la presión social de casar. Sin embargo, eso puede ser en algunos casos. No siempre hay un tema de presión social. No muchas veces por un tema de preferencia. Sí, siempre. Un tema de suerte de vida. Entonces hay comentarios en este momento de cómo la gente ve y incluso esa idea de explorar también pudiera parecer una presión social aún mayor que la idea de que se va a hacer. En el caso mío, yo me he cumplido 30 años y mi esposa me llevo 5 años. Yo no tengo ni remosa idea, ni recursos que yo pudiera decir, ni he viajado a Roma, ni a Marte, ni nada por decir. Sí, porque mi proyecto de vida yo lo formulé en función a mi familia. A mi esposa joven, también le encantó eso. Exacto. Probablemente el año que viene, si yo no puedo decir que ya se ha graduado de la universidad, teníamos una cierta estabilidad diferente. Pero no en base a un criterio de formulación idealizada de cómo funcionar la sociedad. Yo soy economista y a veces cuando se toma una sola variable para construir un modelo, específicamente política pública, se comete mucho sesgo, porque todavía muchas veces se empuja hacia una sola dirección. Sin embargo, cuando tú tomas variables como la cultura, la familia, las condiciones, la idiosincrasia, tú puedes seguir construyendo tu propia formulación de vida más allá de los 10 pasos para tener un matrimonio feliz. Entonces, hay principios que son generales, pero a veces las formulaciones corresponden a criterios particulares, a estilos de vida particulares. A nadie yo le podría decir, sigue mi estilos de vida, porque mi estilos de vida responde a ciertos criterios que están embarcados, a como diría el significado del matrimonio, están embarcados a cómo mi vida fue construida. Excelente llamada. Muchísimas gracias. Bueno, Nilka Castro, yo quiero rescatar de esa llamada dos aspectos. Una cosa que él dijo es, yo hice mi proyecto de vida. Yo también quiero rescatar esa. Esa parte es, porque eso es lo más importante, que yo haga un proyecto y que yo actúe de acuerdo a mis criterios, no acuerdo a un componente social. Si yo me caso joven porque me quiero casar joven, porque es de mi interés, está todo perfecto. El tema es cuando mi decisión viene condicionada por la presión de otros, por llenar las expectativas de otros, por cumplir con una norma social. Entonces, ahí es que está la situación, porque si es por decisión y elección propia consciente, perfecto lo que él decía. Él decía, yo no he hecho, pero yo quería. Eso está muy bien y yo lo aplaudo. Y ella también. Y ella también. Y él dijo, ella también. Entonces, eso es súper válido. Eso es súper válido. El tema es cuando es la cultura la que nos está arrastrando hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde somos como, imagínese como un palo que está hueco, imagínese como el bambú que es hueco y que esté fofo, como decimos, que no pese y que el viento lo lleve. Y que a donde el viento lo lleve, sea donde va. Eso es lo malo. O sea, eso es lo que no es adecuado. Porque no se trata ni de bien ni de mal. Se trata de adecuado o no. Eso es lo que no es adecuado. Adecuado es que yo haga mi proyecto y que yo tome mi decisión en base a mi proyecto. No en base a las creencias y a lo que el otro quiere imponerme. Ni siquiera el proyecto de vida de otras personas. A veces nuestros padres se reflejan en nosotros. Se proyectan. Se proyectan. Y eso es muy bueno. Como yo no pude, tú sí. Doña Iris me dijo a mí, mira, yo no te estoy diciendo a ti que estudies medicina. Sin embargo. Pero mi sueño era estudiar medicina, me dijo la Doña Iris. Y yo no quería estudiar medicina. Ustedes supieron, en la UNFU me inscribí yo en medicina. Quince días duré yo en medicina. Y mucho duré. Y le dije a Doña Iris, mira, resulta que yo lo que quiero es ser abogada o periodista. Doña Iris, un abrazote para usted. Un abrazo para Doña Iris. Pero mira, es bueno cumplir sus sueños, lamentablemente. Es bueno ese ejemplo que pone. Soy muy feliz siendo abogada. Es bueno ese ejemplo que pone. Y de verdad, yo agradezco sobremanera esa llamada. Sobre todo por esa parte. Proyecto de vida. Yo creo que dentro de las materias que hay que dar en el colegio es eso de proyecto de vida. ¿Qué es? ¿Cómo se come eso? ¿Cuán importante es desde un joven hasta un adulto tener un proyecto de vida? E inclusive, ¿cuándo cambiar el proyecto de vida? Porque no es lo mismo tenerlo como soltero que tenerlo como pareja. No, ni tenerlo a los 20 que tenerlo a los 30. A los 18 yo decía que quería seis muchachos. Ah, pues yo nunca lo dije. ¿Cómo? Yo nunca lo dije. ¿Por qué? No, yo tampoco. No, porque como hija única al fin, yo quería ver una casa llena. No, mi amor. ¿Entiendes? Entonces, pero en función de la realidad, de cómo fue variando y de cómo yo me fui proyectando y en dónde se fueron mis intereses, mi proyecto de vida también fue cambiando. También fue cambiando. En ese sentido, Nilka, también es bueno apuntar con la llamada de este joven que no nos pudo decir su nombre, qué pena, es que hay también otra cosa que hay que tomar en cuenta. Si bien no hay una fórmula para todas las personas, para todas las personas, o sea, te tienes que cantar, bueno, pies descalzos de Shakira lo dice muy bien, o sea, te tienes que ir a los 15, luego el vals, luego el matrimonio y así sucesivamente no. Si no hay una fórmula para eso. Tampoco no hay una para decirte tienes que cansar a los 30 o a los 40. Quien pueda y se sienta bien cansándose a esa edad y se sienta madura para esa decisión, está bien. Sin embargo, sin embargo, hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Empezando de que el matrimonio, señores, le va a hablar una abogada, es un contrato, un contrato en el que nos ponemos de acuerdo en cosas que vamos a hacer a partir de ahora y que tenemos que cumplir. Un contrato que muchísimas veces queremos violentar cuando llegamos a los 30 y, ups, no he vivido lo que he debido de vivir a los 20. Entonces comenzamos a faltarle ese contrato. Y no solamente eso, yo quiero también rescatar que el matrimonio es un aspecto de dos. Entonces puede ser que yo quiera verdaderamente casarme. ¿Y el otro no? Y el otro no quiere. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Es obligado casarse? No, y no solamente que no quiere, que a quien encuentro que quiere, yo no le veo las cualidades para yo hacer el proyecto, porque yo lo que digo es que le voy a embarcar en un proyecto que me va a dejar deuda. El ejemplo que puse, el ejemplo que puse. Que me va a dejar deuda. Y a veces te voy a dar emocionales, que son las peores. Pero esas son las peores. Entonces, y fue lo que me pasó. Yo te quiero, yo cuando le dije a ese hombre que era bueno, yo le dije, no, no, no puedo. Señores, ustedes saben una cosa. Una pareja, una pareja, es una parte placentera de tu vida. Sí, claro. Pero no puede ser toda tu vida. Tú supiste, toda tu vida no puede ser. Bueno, en mi poca experiencia en esos temas, Nilka. Gracias a Dios. Usted le va a buscar la boca, Nilka. Usted le pregunta. Sí, sí, sí. Ella quiere poca experiencia. Ella quiere poca experiencia y independencia. Y el hijo sí conoce a Nilka. Y el hijo sí. Ay, señores, miren, hablando de todo aquí, hablando de casadas y que no es obligado, el chat está encendido desde el celular. Ustedes han notado cómo el ánimo te puede cambiar completamente cuando tú comes algo bueno. Ay, qué rico. Algo más rico que eso. Algo que sea delicioso. Qué rico. Bueno, pues, tengo que decirle, chicas, que caserío, cualquier día de la semana se vuelve con él más sabroso. Así es que vamos a subirle al sabor de todos tus días con caserío. Sí. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve.